Lo digo yo, lo dice la Palabra de Dios, pueden levantar el nombre, hijos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! ¡Correba Eterno! ¡Aleluya! 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 Déjenme decirles, la iglesia de la Laodicea, la última iglesia, la cual hoy nos está hablando a nosotros. El Señor le está hablando a una iglesia que está a punto de hacerla crecer. ¡Aleluya! ¿Y cómo la va a hacer crecer? ¡Aleluya! ¡Probándola! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Quitando de ella a todo lo que le estorba! ¡Aleluya! ¡Todo polvo de rechazo! ¡Aleluya! 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 El Señor miró la tierra desde los cielos y el Señor vio exactamente lo que a la iglesia, lo que a su iglesia le estaba estorbando. Y era la indiferencia, el adormecimiento, la religiosidad, porque se estaba viviendo un cristianismo religioso, cómodo, nada nos estaba estorbando, porque hacíamos nuestros ayunos y nuestras oraciones a nuestra manera. Como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios. Usted y yo no le hacemos ningún favor a Dios. Dios sigue siendo Dios sin usted y sin mí. Él es Dios y seguirá siendo Dios sobre todas las cosas. Al que le hace falta, Dios es a usted y a mí. Dios nos hace falta a nosotros. Y si nos hace falta el Señor a nosotros, el Señor quiere solamente que se despierte. Dice claramente en Jeremías 25.32 Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación. Y para ti, he aquí que el mal irá de nación en nación. Para mal es ra en este ámbito, en este capítulo, en este versículo. Y para mal significa enfermedad. Tiene muchos significados, pero el que nos interesa ahorita es el de enfermedad. Y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Dice, y ya serán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Déjenme decirles. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Déjenme decirles algo aquí. Cuando dice, de un extremo de la tierra hasta otro. Seis endecherán y se recogerán, ni serán enterrados como estiércol que darán sobre la faz de la tierra. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Esto está muy fuerte. Y hablamos que para levantar es ¿qué? Despertar. Despertar. Entonces, si hemos entendido que el despertar significa, el levantar es despertar. Es tiempo de que nos despertemos. ¡Amén! Que la iglesia nos levantemos. ¡Amén! ¡Amén! Que la iglesia sea levantada. ¡Amén! Y que glorificemos al nombre del Señor. ¡Aleluya! 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 Dije que esto no era la predicación, que solamente... ¡Aleluya! Era, dice en el 34, aullad pastores y clamad, revolcados en polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días, para que seáis degollados y esparcidos y caeréis como vaso precioso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! 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 Y aquí está tremendo. Está hablándonos a la iglesia completa, como a congregación, como a pastores. ¡Amén! ¡Amén! Como a líderes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor quiere recoger una iglesia limpia y sin mancha. ¡Amén! ¡Aleluya! Así que, para poder ser levantados, tenemos que ser como el Hijo. ¡Aleluya! Sin tacha y sin arruga. ¡Amén! ¡Aleluya! Así que el Señor no va a dejar de santificarnos y no va a dejar de pulirnos. ¡Amén! Porque la comida viene con la santificación. ¡Amén! 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 Bendito es el nombre de Dios. ¡Amén! Bueno, ahora sí, vámonos a la predicación. ¡Amén! ¡Amén! Bendito y precioso es el nombre del Señor. Vamos a hablar hoy del nombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! 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 ¡Glorio a Cristo vivo! Dice la palabra de Dios. Ya hemos hablado de las cuatro creaciones, ¿verdad? ¡Amén! Hemos hablado que Dios es un Dios de balanzas. ¡Amén! ¡Amén! Y que el Señor en su balanza tiene el lado del dolor, pero también tiene el lado del placer. ¡Amén! ¡Amén! Y el Señor quiere que conozcamos los colores de su nombre. ¡Amén! Porque el nombre del Señor tiene colores. ¡Amén! 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 ¡Gloria a Dios! Las cuatro creaciones del águila, del león, del buey y del hombre, están, cuatro creaciones, están al lado de la balanza del dolor. ¡Amén! ¡Aleluya! 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 Y hablo de esto porque muchas veces pensamos nosotros que nosotros como cristianos no podemos tener dolor. Eso es realmente algo que no les puedo decir ni evitar, porque es necesario que caminemos en las pisadas del Señor Jesucristo. ¡Amén! Y en sus pisadas hay dolor y hay dolor de cruz. ¡Amén! En el lado del dolor, también en estas creaciones, en estas cuatro creaciones terrenales que han habido aquí, ha habido un arco iris de colores. ¡Amén! Pero déjenme decirles, este arco iris no es otra cosa más que glorias de color del nombre del Señor Jesucristo. ¡Amén! 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 Muchas veces hablamos, vamos a levantar el nombre, vamos a glorificar el nombre, y yo les predicaba, les decía, hijos levanten el nombre, y se me quedaban miembros de lo que siento. ¿Cómo lo levanto? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué hay que hacer? El nombre que está en usted, porque el Señor nos ha dado un nombre sobre todo el nombre, un nombre del poder, un nombre de libertad, un nombre, aleluya, que tiene el poder, para salvar, para salvarte la libertad, y para darnos bien eterna. ¡Amén! ¡Amén! El color del Señor está en todas las cosas. ¡Amén! ¡Aleluya! Y déjenme decirles, todo, todo color tiene un sonido. ¡Amén! Aún los mismos científicos han declarado que los colores tienen sonido. ¡Amén! ¡Amén! Cuando usted y yo hacemos el sonido, ¡mejezamos! ¡Amén! ¡Es el nombre! ¡Aleluya! 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 ¡Eh! 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 Aún en los aires tiene un sonido aleluya tremendo, que aún las protestantes de los aires se estremecen al escuchar el volante en nombre de Jesús ¡Que las piratas se apartan! ¡Que las piratas se apartan! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque el mismo diablo le teme a ese nombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, ¿sabemos que hay un arcoiris todos? ¡Aleluya! 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 Hemos leído en Apocalipsis que en el cielo hay un trono y que hay un arcoiris. ¡Aleluya! Realmente, también en lo celestial hay un arcoiris. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque su nombre bajó. ¡Aleluya! ¡Compartió su nombre con ustedes y con el mismo! ¡Compartió su nombre con el mismo! ¡Aleluya! 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 Aleluya Aleluya Y este nombre Y estos colores Tienen un poder de intercesión En la oración Aleluya Cuando usted ora en el nombre de Jesús ¡Grandes cosas suceden! ¡Grandes cosas suceden! ¡Grandes cosas suceden! ¡Aleluya! ¡Grandes cosas suceden! ¡Grandes cosas suceden! ¡Aleluya! 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 Que sus oraciones y las mías Son escuchadas En el mismo trono del Señor ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y por amor a su nombre Dijo Alguien me habla Y puso atención ¡Aleluya! 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 ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Déjeme decirle ¡Aleluya! Estos colores Del nombre del Señor De intercesión De labor de parto ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay! Dijo Pablo, ¡aún yo! ¡Aleluya! ¡Estoy en dolor de tanto! ¡Aleluya! ¡Dime! 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 ¿Sabe por qué? ¡Porque me agradezco! ¡Aleluya! 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 ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¡Aleluya! 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 ¡ nombre de su Hijo, el nombre del Espíritu Santo, ese nombre, cada vez que usted y yo intercedimos, intercedemos con el poder de su nombre y los colores de su nombre, déjeme decirles lo que pasa, que el Padre pone una marca muy especial en esa intercesión y dice hay sangre, hay sangre, viviendo el Espíritu Santo, enseña a caer sangre, a caer sangre, y dice, hay sangre, ahí está el nombre, ahí está el nombre, amén, aleluya, bendito, bendito, déjenme decirles, durante el Reino Milenial, amén, durante el Reino Milenial o en el Reino Milenial, amén, el Hijo de Dios tendrá un arco iris, amén, alrededor de la vieja tierra y de los viejos cielos, amén, bendito sea el nombre del Señor, amén, y estos vieja tierra y viejos cielos pasarán, amén, amén, quiere decir que estas cuatro creaciones, amén, que pasarán del dolor, ya no habrá, ya estuvieron, ya padecieron, el dolor de la iglesia, de estas creaciones, que hemos hablado tantas de las veces, que cada una de las creaciones anteriores, que se hicieron en la tierra, el Señor las hizo, cada una de ellas tenía su nombre, y cuáles son estas creaciones, las creaciones, la del león, la del águila, la del hombre y la del güey, amén, lo hemos visto en el libro de Ezequiel y lo hemos visto en el libro de Apocalipsis, estoy hablando, ya no estoy dando citas porque ustedes ya son viejos en este asunto, Aleluya, amén, pero ahí vemos claramente el Apocalipsis que dice esto, vamos a leer Apocalipsis 21.1, por favor, dice, aquí nos habla Juan, ¿verdad?, y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, amén, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, amén, bendito sea el Señor, no hay que quitar de allí esto, amén, entonces, estamos hablando que en la balanza y en el lado del dolor estuvieron estas cuatro creaciones, amén, 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 por eso es que nosotros no predicamos porque si usted viene a Jesucristo ya todo le va a ir bien, no, amén, porque estamos hechos en la balanza del lado del dolor, amén, 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 entonces, hijos, esto quiere decir que servir, seguir a Jesucristo no es fácil, pero no es imposible, amén, 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 porque me permite, me vino a la gente un versículo de Hebreos 12, donde nos habla, diciéndonos el Señor, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, amén, 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 gloria a un Cristo vivo, entonces, estamos nosotros aquí claramente, viendo, que no es lo que se les predicaba, estamos hablando ahorita, haciendo un comentario de Jeremías 25, 32 y 33 y 34, amén, que era un comentario, ok, pero estamos hablando claramente que el Señor quiere que todos nosotros prediquemos la verdad, amén, amén, que levantemos su nombre y le adoremos en espíritu y en verdad, amén, el Señor viene por adoradores en espíritu y en verdad, y en espiritu y en verdad, que tengan al Espíritu y tengan la Palabra y tengan a Cristo Amén Amén entonces el Señor está hablando de grandes cosas Amén también sabemos que del lado del placer también hay una balanza muy hermosa dice que también habrá un arcoiris eterno rodeando los nuevos cielos y la nueva tierra ¿qué es esto? habrá doce creaciones y más Amén esas doce creaciones en el lado del placer déjenme decirles están en el lado de la balanza del placer Amén Amén Jesús este arcoiris eterno Aleluya incluirá la intercesión del amor de parto de los 144.000 Amén Aleluya pero también habla que estos no van a tener necesidad que estas doce creaciones no tienen necesidad de la cruz Aleluya Aleluya ¿cuántas perdón? doce 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 más en el lado del placer en el lado del dolor son cuatro Amén Amén y en el lado del placer doce Aleluya Aleluya Amén Amén Entonces aquí habla claramente donde dice que estas no les hará falta Amén Amén En el ámbito espiritual déjenme decirles habla el Señor del arcoiris y de sus colores no voy a hablar hoy de muchos porque ya no alcanzamos pero sí quiero hablar de uno muy especial el púrpura Amén 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 Ahí hay el rojo hay el blanco blanco el azul el púrpura Amén Amén Bendito es el nombre del Señor Amén Pero hoy quiero hablar del púrpura Amén ¿Por qué del púrpura? El púrpura Amén El púrpura también significa rojo ¡Aleluya! Gloria a Dios ¿El qué? ¡Aleluya! Pero si está el púrpura y está el rojo ¿Por qué dos veces rojo? Me preguntaría yo Por los dos corderos Por el Cristo y el Jesús Amén Sangre y más sangre Amén Amén Quiero decir Quiero decir que también hay aumento de sangre a la gente de nosotros Tenemos que tener la sangre Amén 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 Bendito Del cordero y del expresivo expiatorio Ahí está Ahí está si quieres la numeración Amén 713 Púrpura El color Cosa teñida Grana Púrpura El color grana es rojo Amén Amén Ahora Si lo ven en la que traen en sus celulares ahí dice todavía que es rojo Ok déjame Amén En la 1909 Si Ahí lo puedes ver Agarra Cantares 7 7-5 Creo Entonces déjamelo ver en el Cantares 7-5 Amén Amén Pues grana esto Si Bueno Mientras encontramos esto ¿Por qué hijos habla el Señor de esto? El púrpura tiene un significado también muy fuerte y significa gratitud Amén Aleluya La esposa de Jesucristo tiene que ir llena de gratitud y con una alabanza muy especial de los 144.000 dándole gracias al Cordero y al Padre del Cordero por todo en todo por todo lo que se glorificó por todo lo que se manifestó en sus vidas dar gracias 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 los 24 ya nos dicen santo 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 ¿Para qué? para que la palabra exactamente quede de acuerdo con la palabra viviente de Romanos 8-28 Amén Aleluya Aleluya Amén para los que aman al Señor a los que conforman a sus propósitos son llamados Aleluya vámonos vamos a decirlo todos porque lo digamos todos en un solo lo pones por favor Romanos 8-28 8-28 todos procesos para bien para los que aman al Señor ¿Ya? ¿No tienen? ok ahí está en la pantalla y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados díganse y sabemos que a los que aman a Dios Amén Amén ¿A quién está hablando el Señor? ¿A los inconversos o a la iglesia? A la inconversa Exactamente Amén Todas las cosas les ayudan a bien Ahora quiere decir que le tenemos que dar gracias por todo y en todo lo que el Señor nos dé Amén 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 aquí hay algo que la iglesia la esposa la que se está haciendo tejiendo su vestido Amén 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 el Señor el Señor no le está diciendo y sabemos que a mis hijos nunca nunca les pasará algo y dice no sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien todas Amén Gracias Señor Yo no entiendo Señor pero gracias Lo único que me queda es orar que nos curas por tu sangre poderosa y nos acerques más a la sangre a tu nombre Amén 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 ni la sangre de la cruz Amén no la necesitan Amén Amén Estas doce nuevas creaciones entonces cuando el Señor quiera mostrarles algún color de su nombre a quien sabe que Aleluya Valle va a tomar uno de sus colores de su nombre Amén Amén y se los va a presentar quieren conocer de las otras cuatro creaciones sobre toda la creación del hombre Aleluya el color de mi nombre que le di el nombre completo Aleluya 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 entonces cuando este sonido venga y ellos lo vean ellos van a decir y te glorificar en medio Aleluya Pandemia en medio de las situaciones en medio de la comunidad en medio del dolor en medio del arte en medio de todo se glorificaron salió un color Amén un sonido un valor una persona una fragancia y un hombre Aleluya que hermoso cuando alguien nos testifica de que estuvo en la situación que estuvo pero que aún así glorificó el nombre del Señor nos gozamos Amén Imagínense cuando el Señor les muestra el color vivo que salió de nosotros con un sonido de alabanza de honra de gloria de honor a su nombre porque le dimos tributo honor y gloria a ese nombre sobre todo hombre Amén 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 Quiero también ir para algo el color púrpura ahorita vimos en Cantares 7.5 ¿verdad? No, no lo vimos ahí pero sí está ahí Ok Cantares 7.5 dice tu cabeza encima de ti como el carmelo y el cabello de tu cabeza como la púrpura del Rey ligada en los corredores Les dije que púrpura significaba gratitud también significa grana rojo Amén 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 Ahora hay algo especial que les quiero aquí comentar en esto Amén ¿por qué el Señor quiere hacer el cabello de la esposa rojo? Bañada de sangre Amén Ahí está el velo Amén porque es su velo de sangre tuvimos nosotros estuvimos sujetos su ¿estemos en su su sujeción sujeción a Dios Amén nosotros 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 no levantamos nuestra cabeza en alto sino dejamos que el Señor tomara nuestra cabeza y fuera en la cabeza de la iglesia la cabeza de su pueblo la cabeza de cada uno de nosotros quiere decir que el velo de la esposa Aleluya Amén Púlmura Púlmura Aleluya Amén 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 Bendito sea el nombre del Señor Amén Amén y hacemos una intercesión con su nombre Aleluya y luego con nuestro cabello púrpura rojo de sangre que el cree que nosotros provocamos Aleluya Aleluya que el Señor nos mire Amén Amén Provocamos que el Señor mire su sangre y su nombre Amén Amén Déjenme decirles en su sangre está el nombre Aleluya Aleluya En su sangre está el nombre Amén Bendito sea el nombre del Señor Gracias Señor También habla claramente y dice la palabra de Dios Amén El nombre tiene un aroma tiene una fragancia Amén Tiene algo muy especial Amén Cada vez que usted y yo que la iglesia venimos y bendecimos el nombre Usted se está poniendo los mejores envueltos el mejor perfume Amén Aleluya Usted está ganando el mejor perfume Perfume sin precio Para ver el mejor perfume del nombre Aleluya 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 Los metros del nombre saben que llaman el mejor nombre y los que entre el nombre porque están obligados a sujetarse al nombre de Jesús están obligados los mismos demonios y infiernos a sujetarse al nombre de Jesús Aleluya 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 Cuando usted y yo estamos orando Aleluya usted y yo podemos hacer varios intercesión de colores Amén podemos agarrar el blanco el azul el púrpura el rojo Amén Amén Aleluya Bendito es el nombre del Señor y depende del nivel donde el Señor nos cierra Amén Amén y todo tiene su significado Amén Aleluya Dice el Señor que a veces decimos nosotros es que mi oración yo siento que no la escucha Díjeme decirle el diablo es mentiroso Amén Usted nada más levante el nombre y glorifique el nombre y dígale al Señor Señor no puedo aparte el nombre de Jesús significa que salvación Amén Amén que va a salvar Jesús Amén que usted nada más levante el nombre y dígale Señor sálvame de la situación y que yo me traigo yo no puedo salir solo yo no puedo salir sola yo necesito el nombre yo necesito caminar hacia adelante yo necesito Señor salvación liberación Amén Aleluya Amén Aleluya Es que es amnista mis uías has tu conocido por mis lágrimas en pon mis lágrimas en tu redoma no están ellas en tu libro Amén cuando usted llora y solamente lo único que hace es llorar y levantar tu nombre Amén déjeme decirle a veces no es tanto lo que tenemos que hablar sino lo que tenemos que dar Amén si yo levanto el nombre y el nombre me quebranta porque la salvación la liberación el auxilio llegó a mi vida que es lo que hace la esposa a derramar lágrimas Amén y esas lágrimas el Señor las junta como en una botella y estas lágrimas fueron de qué de gratitud de gratitud hay diferentes situaciones de colores de su nombre que el Señor nos lleva no sabes tú nada no sé yo nada no sé cómo hacer no sé cómo pedir no sé cómo orar pero levanta el nombre y deja que el Señor te toque que las lágrimas fluyan solas y el Señor aún el Señor no solamente el Señor escucha su nombre sino que el Señor viene y que recoge tus lágrimas Amén y las llena en un odre déjame decirte dice que en un odre de pie en un odre de pie esas lágrimas están en el nombre del Jesucristo es decir que tiene que aguantar nuestras lágrimas ¿por qué? porque Él estaba contigo y contigo cuando orábamos cuando intercedíamos cuando estábamos orando unos por los otros Amén 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 para ir con esto rápido dice la palabra de Dios que el nombre de Jesús es poderoso Amén tiene colores el nombre de Jesús la G tiene el estarte la J o la J Amén Amén y significa el árbol de la mirra Amén y el árbol de la mirra suelta suda Amén Amén un líquido muy especial Amén y es tan fuerte y tan rico que se alcanza a recoger es una lágrima es una lágrima Amén Aleluya es lágrima lágrimas de la luz el árbol de la vida sabe muy bien lo que son tus lágrimas y mis lágrimas cuando le contamos el nombre de Jesús cuando le damos la voz de la luz de Jesús Aleluya Amén y este árbol esas gotas de mirra de lágrimas de mirra son voluntarias de este árbol solas salen Aleluya solas somos agonitos no hay necesidad de que le pique para que salgan solas salen Amén son lágrimas voluntarias sabemos que hay lágrimas Amén habla también de la E del nombre de Jesús y es la uña olorosa Amén dice que esta es una concha del mar que cuando se mueve Aleluya en polvo este es algo poderoso suelta un aroma muy fuerte también Amén Amén es de una concha del mar y tiene su fragancia también especial el gálmamo el gálvano que viene también siendo de la de la ese del nombre de Jesús este realmente no huele Amén Aleluya pero sirve para preservar las otras fragancias Amén el incienso también también está representando un cuadro de la fe es la uña Amén y el que nunca nos falta y debe faltar el de la segunda C o S perdón de la sal esta sal esta sal es el cuadro perfecto del amor real y verdadero que fluye del nombre de Jesús Amén 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 sabemos que tiene colores tiene olores y sobre todo tiene lágrimas Amén Déjenme decirles cada año los sacerdotes hacían algo muy especial ellos tenían que recoger ponme el cal para irme pronto de estatura por favor ¿qué hacían los sacerdotes? los sacerdotes del altar de bronce este este fuego del altar de bronce no lo ponía el sacerdote recordamos bien ¿verdad? Amén ¿quién lo ponía? Dios Dios Amén 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 Dios lo ponía Amén no lo ponía el hombre Amén Dios lo ponía de este altar que está en los pies y se llama el altar de bronce Amén 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 y el sumo sacerdote agarraba este fuego de aquí agarraba fuego Amén y lo tenía que llevar Amén al altar de la oración Amén 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 donde está el nombre del Señor Amén el perfume Amén el incienso el incienso Amén Amén pero déjenme les digo algo que está aquí que dije yo Señor esto es poderoso Amén Aleluya Amén Dice la palabra del Señor que en el altar de bronce que están los pies este juego era figura de un león Amén Amén y entre más sacrificios hacían las gentes ¿a quién sabe qué? El juego que había en el altar se iba haciendo más grande el león Amén entre más llevaban Aleluya sacrificios más grande iba creciendo el león Aleluya el chavo el fuego se hacía más grande en forma de león Amén bendito ese precioso nombre del Señor ¿puedo compartir algo? Sí me vino a la mente que durante el alabanza de ayer yo enseñó y tenía algo en sus manos y yo decía ¿qué es? porque se sentía como una burbuja como si fuera porque se moría Amén y yo dije no entiendo por qué tienen esa burbuja con un agua pero gloria a Dios Aleluya Aleluya gloria a su palabra Aleluya bendito es el nombre del Señor dice dice también esto quiere decir que entre más fuego más sacrificios había había mucha gratitud Amén entonces el Señor veía la gratitud de las personas que llevaban los sacrificios y el león el fuego león se hacía más grande más grande y más grande y el Señor aumentaba más fuego a su nombre a su nombre a su nombre Aleluya bendito sea el Señor Aleluya así que aquí es algo poderoso déjenme decirles así que aquí cuando el sacerdote venía venía y tomaba de león el fuego león el fuego y luego lo ponía en el nombre de Jesús ahora hay aquí el fuego y lo iba y lo ponía en el altar también se hacía algo muy fuerte también se hacía como una palmera Amén Aleluya se hacía también como una palmera y la palmera que significa que aunque se doble no se puede quebrar Aleluya aunque venga que lucha fueras tormentas no se quiebra la estatura de la esposa también gracias a vos significa la estatura de la esposa que tiene que llevar un crecimiento Amén Amén así que esta palmera bendito sea Dios aquí la membra vamos a ver nosotros en Levíticos 16-12 si la tienen Amén la encontramos Amén que hermoso es cuando estamos en la balanza del lado del placer Amén como el Señor nos da cosas hermosas Amén Listo Amén que dice el Eno dijo Cosanta en la 1909 dice después tomará el incienso lleno de brazas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y metarlos del velo adentro y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio y no morirá Amén fíjense nada más cuando llevaban estos ungüentos estas aromas estas fragancias del nombre lo que ocurría lo que pasía pasaba se hacía una explosión Amén grande que formaba una palmera grandísima una estatura completa ¿por qué? porque ya estaba el fuego estaba la sangre Aleluya y estaba el nombre Amén ¿se acuerdan de Navad Navad y Abiu de Navad y Abiu Amén Navad Nadab Nadab ok perdón bueno es que no los estoy leyendo pero se me vino la comoría Nadab si cuando los dos hijos de Aarón Amén agarraron un fuego extraño Amén que no era de Dios Amén que no era del altar de Dios Amén Amén y quisieron ¿qué? irlo a poner Amén y dice la palabra de Dios que Dios los mató Amén Amén ¿por qué? porque llevaban un fuego extraño que no era de Dios Amén y lo querían llevar para ponerlo del lugar santo ¿saben a qué lugar lo llevaban del lugar santo? lo llevaban al lugar del altar de oro Amén donde está el corazón de Jesús Amén 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 Muchas veces muchos han dicho que se quemaron déjenme decirles que no Amén Aleluya Dice que que cuando el Padre los mató los mató con el mismo fuego Amén pero no los quemó Aleluya Amén Dice que el fuego entró por las narices de ellos Amén Aleluya ¿por qué? porque no era el perfume de porque no era el perfume del nombre de Jesús no era el perfume del fuego Aleluya del nombre de Jesús Amén y el los mató Amén cuando el troll el fuego a las narices de ellos para que entendieran y vieran no porque su papá ya era el sumo sacerdote ellos no tenían ningún derecho de hacer lo que les diera la gana en el tabernáculo mosaico donde la gloria de Dios posaba donde la presencia de Dios estaba donde Dios hablaba Amén donde el nombre se glorificaba ellos lo querían lo quisieron poner allí Aleluya Amén Amén entonces déjenme decirles el fuego entró por las narices de ellos no solo los quemó sino dice que aspiró y les quitó la vida Amén Amén ellos cayeron muertos y fueron cargados y echados fueron entonces quiere decir que no quedaron carcinados Amén porque los pudieron agarrar y cargar y echarnos fueron Amén así que cada quien en esta vida lo que siembra cosecha Amén 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 sembraron mal y cosecharon mal Amén cosecharon y sembraron mal Amén 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 Dios le dijo todavía a Aarón por medio de Moisés a través a través de Moisés le dijo que no derramara ni una lágrima lágrima por ellos por ellos eran sus hijos hijos de Aarón y sobrinos de Moisés Amén Amén y no si Aarón no pudo llorar menos el pueblo y el por qué el Señor no quería porque no deberían de Aarón ni Moisés llorar por los santos juicios de Dios Amén cuando Dios hace juicios usted y yo no debemos de llorar ni una amén debemos de derramar por los santos juicios de Dios Dios que está trayendo el juicio a la tierra nosotros lo único que la esposa la iglesia debemos decir gracias no debemos pero gracias por lo que estás haciendo y seguirás haciendo Amén Amén Dios habló de veras Amén Amén Aarón a través de Moisés Amén Amén Bendito sea el nombre del Señor Amén muchas veces cuartos de nosotros hijos lloramos cuando Dios hace su voluntad Amén 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 Hoy me di cuenta que realmente poner fuego extraño alabanza extraña Amén 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 Al nombre del Señor tengamos cuidado Amén El nombre de Jesús es poder Amén El nombre de Jesús es fuego Amén Amén Tiene colores Tiene fragancias Amén Tiene sonido Amén Dios Dios no es injusto Amén Él es justo Amén 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 Dios les bendiga Gloria a Dios Amén Amén